Padre Mío Padre nuestro que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerla volver? Se me fue una mañana temprano, me dijo hasta luego y un beso me dio Mas vino la noche, pasaron los días, los meses pasaron y nunca volvió Padre nuestro que amargura sentí ayer Cuando tuve la noticia, cuando tuve la noticia que tenía otro querer Padre nuestro si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido, para qué me has encendido de este modo el corazón? Ayúdame Dios mío Pero yo le perdono su falta, si vuelve ni un solo reproche le haré Lo mismo la quiero con todas mis ansias, con todas mis fuerzas yo de ella seré Padre nuestro que estás en los cielos, que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandonas en esta agonía? ¿Por qué no te acuerdas de hacerla volver? Padre nuestro que amargura sentí ayer Cuando tuve la noticia, cuando tuve la noticia que tenía otro querer Padre nuestro si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido, para qué me has encendido de este modo el corazón? Padre nuestro si un pecado es el amor